Y con la bolsa del sol, pero queda muy bien. Bueno, en un buen minuto, es un placer estar con ustedes, un placer estar con vosotras. Hoy es un día muy especial porque, aparte de que celebramos que el día 9 fue tu cumpleaños, el día 10 el mío, el día 4 el suyo, el día 14 el de ella, el día 22 el del, hoy el vuestro, el cuñada, hoy hace 9 años que hicimos la primera función del desplume, 9 años sin gobernos de aquí. Y hoy también, alguno nos acordará, hace 4 años que los devolucía. Entonces, tenemos ganas de celebrarlo. He repartido unas cajitas de bonos aquí, no penséis que porque estéis en general no tenéis derecho. Tónico, es un encanto. A ver, no, 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 no. Mascarilla, bueno, yo me he puesto mascarilla. Otros cruces malas y que vaya subiendo.